Anda y ven, prendamos la ciudad Y todo el jazz, rodilla con rubor, la media, la mitad Y todo el jazz, manejando hacia el antro aquel Donde piano y gin harán un gran cóctel Y los hogameron, de noche un pachangón Y todo el jazz Oh, y brillantina y cacles de chadol Y todo el jazz que su trompeta Satchmo se echa un luce el sol Y todo el jazz De bombón, que el baile nos llamó Las aspirinas ya, tu nena te compró Por si te sientes mal, que llegues al final Y todo el jazz 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 Cuida hasta un galerón, de noche un pachangón Y todo el jazz Mi amorita que en alto pesa Y todo el jazz Justo aquí es donde el jugo va Y todo el jazz Anda y ven que ya se me subió Para escuchar mi límite nunca se elevó Si de una nube está Nunca escuchará Todo el jazz Oh, los espejos del vestido entienderán Y todo el jazz Oh, sus vidas hasta el piso se caerán Y todo el jazz Que se quita ya la guaja Ah, como a la sangre guaja Al odio nací en mi Y todo el jazz Anda y ven que ya se me subió Anda y ven que ya se me subió Y todo el jazz Y todo el jazz Y todo el jazz Oh, los espejos del jazz Y todo el jazz Y todo el jazz Y todo el jazz Oh, los espejos del jazz Oh, los espejos del jazz Y todo el jazz Y todo el jazz Y todo el jazz El jazz Y todo 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 el jazz